El like, el chocho, chocho, Conquilla for life, for life. Ah, porque sepa people. Yes, it's fair, all the faith. Y por qué foco tú fuiste conquistándome Y lentamente me hiciste puré. Me llamó el teléfono, pero cuando respondí Yo digo, ábreme la puerta, estoy aquí. Pero cuando yo lo vi, ella me dio a mí A él le gustaban todas mis canciones Y yo le digo, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Yo le digo, que rap a mí, se me dice, Se me tiene malas intenciones. Y yo le digo, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. 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 Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío que rico Dios mío que rico Dios mío ¡Ay Dios mío que rico Dios mío! Ay Dios mío que rico Dios mío. Ay Dios mío que rico Dios mío, ay Dios mío que rico Dios mío, Hay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo se pone Omeliti? Ay, Dios mío, ¿cómo se pone Dariel? Ay, Dios mío, no salgo con usted, no tenemos nada que verle. Fue feito, fue feito, Lene, Miki, Francis, Joaquín. Y por eso fue feito, fue feito. Tampoco me rasta la broma, tú lo chulito. Fue feito, fue feito. Dile for like, pa' que sepa, fío. Y por eso fue feito, fue feito. Tú conoces like, tú conoces yesito. Dariel, la broma, Dios, Omeliti. Dariel, la broma, Dios mío, no salgo con usted.